Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Bienvenidas a mi canal una vez más. Y pues bien, en esta ocasión les traigo un video que quería compartirles. Me hizo muy importante compartirles esta información o por lo menos esta experiencia que yo pasé recientemente. No sé si ya habrán visto mi video anterior donde les mostré algunas compritas de perfumes que hice. De esas compritas, dos las hice en línea, dos paquetitos, dos perfumes fueron en línea de dos diferentes tiendas. Y varias de ustedes me estuvieron preguntando que si estas tiendas eran confiables, que si vendían perfumes auténticos. También en Instagram, varias chicas me estuvieron preguntando porque en Instagram también les compartí mis compras. Y me estuvieron preguntando y a todas les contesté lo mismo. Uno de los paquetitos lo compré de Fragan's Net y el otro de Max Aroma. Y yo les comenté que en Fragan's Net era la tercera ocasión que yo pedía perfumes, pero que siempre han sido perfumes económicos, perfumes de celebridades. Y yo he checado todos los detalles en cada comprita. Y pues todo indica que si son auténticos, como les digo, son perfumes económicos. El que compré en esta última ocasión que les estoy comentando fue este, que es el Tea Rose. Les comenté que la compra la hice a través de Google. Y el vendedor pues era Fragan's Net. Ya yo abrí el perfume y chequé los códigos y todo coincide perfectamente. Ahorita lo voy a abrir para mostrárselos. Y el otro que he comprado de ahí anteriormente fue este, el Fantasy Maui, que también se los compartí aquí esa comprita. Y como les digo, esta fue mi tercer comprita y coincidió todo perfectamente. Perfectamente el código que viene en la caja coincide con este código que trae aquí la botella. No sé si ustedes lo alcanzan a distinguir, que es el 18F1302. Es el mismo código que viene aquí en la caja. Déjenme mostrárselos. Miren, ahí lo pueden ver, es el 18F1302. Es el mismo código que viene aquí en la botellita, como se los acabo de mostrar. Ahí se puede ver claramente, 18F1302. Entonces esos códigos son los que yo checo, pues para estar segura de que el perfume es auténtico. Otro detalle que yo checo y que ya se los había compartido en un video anteriormente, es la tapita. Les he comentado que la tapita tiene que embonar perfectamente y miren, este uno puede hacer así. La botella es muy pesada, es de vidrio. El perfume es de 120 mililitros, por lo tanto es muy pesada y para nada se mueve. Miren, embona perfectamente y los perfumes falsificados, la gran mayoría vienen con la tapita muy floja. Lo mismo sucede con este perfume, miren, es una botella muy pesada. Es de 100 mililitros, aquí viene el código que trae que es el 6DA3 y en la cajita, aquí también viene, miren, aquí dice 6DA3. Otra cosita que yo checo para asegurarme de que no sea una falsificación es que las letras estén muy, muy claras. Como pueden ver, hasta las letras más pequeñitas se pueden ver claramente ahí y como les digo, el código coincide, las letras están perfectamente claras, la caja no trae ninguna anomalía y la botellita, como les digo, este igual que el otro, embona perfectamente, está muy pesada y no se mueve para nada. Está perfectamente muy bien en su lugar. La tapita, esos son detalles que ya les había mencionado en un video anterior, que por cierto, si no lo han visto, les voy a dejar el link de ese video en los comentarios para que ustedes chequen. Por si les interesa, ahí les compartí muchísimos datos muy importantes a la hora de comprar. Ok, volviendo al tema, como les decía, a todas les comenté que es la tercera vez que yo compro en Fragan's Net, que han sido perfumes económicos como estos que ustedes están viendo aquí, perfumes de celebridades y no he tenido ningún problema. Y les comenté que en Max Aroma era la primera ocasión que yo estaba haciendo una compra y esta tienda online tiene muchas reseñas o por lo menos varios comentarios de varias chicas de los grupos de Facebook e inclusive aquí en YouTube que han comentado que han comprado en esta tienda y que era una tienda muy segura, que pues ellas sí les han llegado los perfumes auténticos. Inclusive una de las personas que compra muy seguido ahí es María Caratini y pues a mí me dio confianza la verdad todas estas buenas reseñas, todos estos buenos comentarios, así que pues yo me animé y compré este perfume de Mugler que es el que ordené de esta página porque yo entré a eBay a buscarlo y era el vendedor más conocido que me salía a mí. Me salieron varios vendedores que tenían este perfume, pero me decidí por Max Aroma porque como les digo ya son varias personas que comentaban que sí son perfumes auténticos. Y bueno pues como les comenté en el video el día de la compra este era un regalo de cumpleaños para mi hijo, por eso es que no lo pude abrir en ese video. El día que ya se lo entregué inmediatamente lo abrió inclusive yo compartí mi historia en Instagram y etiqueté a Max Aroma, ellos me compartieron mi historia porque vieron mi historia donde yo los etiqueté a ellos y inmediatamente me compartieron mi historia. Y a la hora que estábamos abriendo removimos el celofán, bueno la cuestión fue que a la hora que abrimos el perfume, déjenme abro la cajita para mostrarles. Miren ya abrí la cajita, pues la abrimos, queríamos checar nuestro código de Mugler y pues al abrir me doy cuenta de esta parte que estaba cubierta con un sticker, yo vi que esto era un sticker y yo ya había visto varios videos antes de ordenar este perfume. Me puse a ver varios videos para ver cómo es que venía el empaque del perfume y ninguno traía ese sticker, traían directamente el código impreso tal y cual como esas letras en blanco. De la misma manera venían los códigos en las cajas que yo vi de los videos que yo estuve viendo y pues esto no se me hizo normal, lo removí y miren si se quita perfectamente. Este es un sticker, es un sticker, esto que le pusieron ahí tratando de cubrir la parte donde le habían cortado el código de Mugler, el código que traen los perfumes de Mugler. Entonces eso ya se me hizo algo súper raro, además que busqué por dentro la tarjetita y no venía la tarjeta tampoco, la tarjeta de autenticidad. Otra cosa que pues no me gustó obviamente, inclusive le saqué esta parte, miren déjenme mostrarles, le saqué esta parte pensando que pudiera estar adentro la tarjetita pero pues igual el código ya estaba removido. Y me doy cuenta que en la parte de adentro le removieron algo más, no sé si ustedes pueden ver ahí, la caja viene cortada de la misma manera que viene aquí donde está cortado el código. Hasta se puede ver el color de la caja de las partes que le cortaron y pues eso ya se me hizo súper raro. Inmediatamente me comuniqué vía email a través de ebay y también a través de instagram les hice saber que pues esto estaba sucediendo con el perfume, que la caja tenía el código recortado y que nada más estaba cubierto con una tirita como tipo stickers, les mandé inclusive una foto, una foto en instagram, una foto en ebay, haciéndoles saber lo que estaba sucediendo y que pues yo quería saber qué era lo que sucedía, que si el perfume no era auténtico, que me lo dejaran saber porque yo había comprado en su tienda porque ellos en la tienda en línea, lo primero que ustedes pueden ver ahí dice que ellos venden perfumes 100% garantizados de que son auténticos y pues a mí esto no me indica de que sea un perfume auténtico, eso fue el viernes, les mandé un vídeo en instagram el viernes y ellos vieron el vídeo, no tuve ninguna respuesta en ese momento y como les digo también en ebay les mandé un email, no me respondieron hasta el día lunes, el lunes recibí un email que por aquí se los voy a dejar, por aquí se los voy a poner en pantalla donde prácticamente ellos me dicen que estos perfumes de Mugler, al ser perfumes que se venden en descuento no aplican para traer este código, lo cual se me hace bastante raro, ellos dicen que pues el código solamente aplica para perfumes que se venden en precio regular, que como ellos están vendiendo perfumes en descuento, este código ya no lo trae incluido, pero que siguen siendo perfumes nuevos y auténticos, si se supone que son nuevos y que son auténticos, ¿quién abrió la caja para remover el código y por qué? ¿cuál es el motivo? ¿cuál es la razón? No lo entiendo, ellos dijeron que tenía un nombre creo que de Cotting o algo así, no sé por aquí les voy a dejar la palabra, que ellos dijeron que esto sucedía con los perfumes que eran en descuento, lo cual para mí no tiene lógica, si se supone que siguen siendo nuevos y auténticos, no entiendo por qué fueron abiertos estos perfumes, lo que sí les puedo decir que yo chequé todo, absolutamente todo en la caja, sí parece una caja auténtica, todas las letras, todas las impresiones, son exactamente idénticas al perfume original, yo fui nuevamente a Ulta el día sábado para checar todo y todo viene exactamente idéntico, la caja sí parece auténtica y de hecho pues yo considero que sí lo es porque pues le removieron el código, pero pues el hecho de que ya haya sido abierto el perfume ya no me da confianza porque pues yo no sé si lo rellenaron con alguna réplica de perfume, lo que sí les puedo decir que la botella pareciera también que es auténtica, pero el código, yo traté de buscarle el código que viene en la caja y no lo encuentro por ningún lado, miren esta es la única información que viene en la caja y este es el código que se supone que debería de venir en la botella, este que viene aquí que es el 16333 ese código no lo pude encontrar en ningún lado, inclusive saqué el perfume de aquí de su case ahorita lo voy a sacar para mostrárselos, para ver si venía ese código impreso en la botella y no lo pude encontrar, lo que sí les puedo decir como les comenté anteriormente que la caja sí se ve completamente auténtica, inclusive las estrellitas estas que vienen aquí también vienen en relieve, todo se ve muy auténtico, pero como les digo el perfume ya fue abierto obviamente la caja la tuvieron que abrir para remover ese código y pues no entiendo por qué, por qué hicieron eso como les digo ellos me dijeron que el perfume seguía siendo nuevo y auténtico que ellos no vendían falsificaciones y que los que removían el código eran los distribuidores no ellos en la tienda, pero en fin a mí esto no me gustó ha sido una mala experiencia para mí, sí me dijeron que me van a regresar mi dinero que me van a mandar una etiqueta pagada para yo devolverles el perfume y una vez que ellos reciban el perfume ellos me van a devolver mi dinero por lo pronto les digo que para mí esta fue una muy mala experiencia que yo en lo personal yo no vuelvo a comprar en esta tienda online quizás a muchas han tenido una buena experiencia comprando con ellos esta ha sido mi experiencia y no me gustó yo no culpo a nadie, lo hice a mi propia responsabilidad y pues nada simplemente no me gustó esta experiencia y quería compartírselos porque muchas me estuvieron preguntando yo no quiero hacer una mala reseña de una tienda que quizás como ellos dicen son los distribuidores y no ellos no quiero decir que la tienda venda puros perfumes falsificados no voy a decir eso simple y sencillamente que esta experiencia a mí no me gustó y no vuelvo a comprar de esta tienda en línea déjenme sacar el perfume de suitcase para mostrarles la botella miren estas son las partes que se le quitan a la botella si es un poquito difícil de sacarlo porque esta parte es como silicón y viene muy justo a la medida de la botella la botella se ve así y el atomizador queda en la tapadera y pues como les digo yo busqué el código y el código no viene en ninguna parte de la botella como pueden ver no trae ningún código y trae este sticker plateado en la parte de atrás no sé si el perfume auténtico si el perfume original también traiga este sticker no lo sé y pues como les digo yo lo abrí para tratar de checar el código pero no, no venía igual y esta botella se ha falsificada y la parte de afuera no no lo sé yo no como les digo no quiero juzgar y dar un mal veredicto a una tienda que quizás y si vendan perfumes auténticos como les digo simplemente se me hacía muy importante compartirles mi experiencia y cuál es mi opinión al respecto de esta tienda ok déjenme poner este perfumito en su lugar como les digo entra perfectamente y entra a presión así ya nada más se presiona la tapa ahí hace como un clic donde presiona ya muy bien y pues ya nada más se atomiza de aquí lo que también quería comentarles que el aroma sí huele idéntico la verdad el aroma sí huele idéntico como les digo el sábado fui nuevamente a Ulta para checar todos todos los detalles de la botella y de la caja y pareciera que fuera auténtico simple y sencillamente no me gustó el hecho de que el código haya sido removido y que la tarjeta de autenticidad no viniera incluida como les digo yo me sentía en la responsabilidad de compartirles mi experiencia comprando en esta tienda online como les digo como dicen por ahí cada quien habla de cómo le fue en la feria a mí me fue mal y quería compartirles mi experiencia ya es responsabilidad de ustedes si ustedes deciden y quieren seguir comprando en esta tienda si les ha ido bien comprando ahí pues bien adelante si no lo han hecho nunca antes pues por eso es que yo les comparto mi experiencia yo en lo personal no creo que vuelva a comprar de ahí pero pues igual como les digo yo sé que María Caratini ha comprado en varias ocasiones y ahí así le han llegado los perfumes auténticos pues como les digo cada quien tenemos experiencias diferentes yo por esta experiencia no vuelvo a comprar de esta tienda ok pues espero que les sirva de algo esta información que les he compartido muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima